A la hora de hacer tus rolas grabadas y todo eso, ¿de dónde sacas las ideas, las líricas? ¿Vienen de experiencias personales, de vivencias de tu historia de vida? ¿Vienen de historias que tú te construyes? ¿Cómo funciona eso? De la cosmogonía, dijera Dari, no es cierto. ¿Sí viste ese cuando lo entrevistan a Dalí? No. Le dicen, ¿en qué te inspira para hacer tu arte? Lo entrevista un reportero mexicano. Ok. Ahorita, de hecho, como nada más lo saqué a Lolo, no recuerdo el nombre, pero es famoso. Y sí se hizo famoso por entrevistar a Dalí, pero no sabía como qué preguntarle. Entonces hasta Dalí se castra y se va así. Bueno, le dice, no. Bueno, este, no, ya fuera el coto. Me gusta, o sea, hablar mucho también, más que nada siempre del presente, ¿me entiendes? De disfrutar el momento, de saber estar en el ahora. O sea, aparte también como, ya sabes, ese tipo de igual filosofía como Zen, tibetana, o sea, que te hablan de la hora, de la meditación. O sea, pero igual no solo de una meditación de estar sentado en medio loto o en flor de loto y estar, ¿me entiendes? Sino meditando en el momento, cuando compartes esas historias, ¿me entiendes? Entonces, de pronto, pues, igual está cool cuando le cuentas a la banda cosas que igual están pasando el día a día o les pasa el día a día. Como, por ejemplo, la de Somos los Mismos. Es una rola que nos inspiró un día que no fuimos a la uni, ya sabes, era creo que de nuestros primeros semestres echando desmadre. No llegamos a la primer clase y como nada más teníamos una, nos fuimos a seguir chupando y salió esa rola. O sea, que habla de que no llegamos, de que me cerraron en clase y ya pues la seguimos como buenos estudiantes, ¿no? Entonces, son como ese tipo de cosas que dentro del rap a la banda les hace falta que le digan, que les mencione. No todo es como, ya sabes, de drogas, armas. O sea, yo respeto toda la música, está chido, pero por ejemplo, mi perfil no va, ¿me entiendes? Igual, pues sí me gusta así hablar como del amorcito y tal, pero del desmadre. O sea, amar el desmadre, amarse a sí mismo para saber echar un desmadre correcto, ¿me entiendes? Para que no se te pase de la línea, no solo cotorrear por cotorrear, sino pues sabértela, ¿no? O sea, igual como todos siempre tenemos experiencias y errores, pero nada como platicarles la hora también. Y buenas experiencias con las que la banda se identifica y dice, ah, bueno, sí es cierto. Ok, sí. Sí, es algo que noté, o sea, como que sí se siente... O sea, que son canciones que hablan del presente, no sé si del presente como tal en este momento, pero el presente que tuviste tú o mimosas al momento de hacer la rola, está interesante, está chido. Y sí veo lo que dices del budismo tibetano, está interesante, porque los budistas como que están muy... O sea, sobre todo esa rama como que en el anhelo, como que ellos no les late tanto eso como de anhelar lo que está en el futuro, sino como que están muy activamente, como dices, meditando en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Entonces, sí lo veo en tus rolas, la neta. Sí, gracias, gracias. Sí, sí, cuando se puede, sí le dedico un par de versos, siempre intento meter algún verso que hable de eso para nunca olvidar parte del mensaje, ¿me entiendes? Inclusive hasta en las rolas más tristes, más alegres, más sadicas, si quieres verlo, pero aún así... Gracias.